Para grabar Sí, muchas gracias Gracias, gracias Y aviso, entonces como Me organizo más tarde Hay veces de que llega uno a la casa Un día, dos días A veces tiene suerte uno De estar un fin de semana en la casa Se tira sus dos, tres días en la casa Y de ahí va para afuera de vuelta Que ya cargar, hacer un movimiento Que ya se va uno de viaje para Costa Rica Por lo menos uno quiere entrar Si quiere agotar y salir Pero ponerte de que Los primeros que salieron Supuestamente positivos están aislados Los carros se quedaron enllabados Y ahorita fin de semana Dice que los ladrones Quebraron los vidrios Y saquearon todo el equipo Andaban vendiendo hamacas Cerramiento y demás cosas Entonces que por lo menos Que lo dejen entrar a uno y salir Eso es lo que uno quiere Retornar No importa que salga uno vacío Pero No es negocio para nadie Salir vacío Pero aunque sea salir uno Con su equipo Y regresar a su casa Claro, su país Si es que va enfermo Pues a A un centro o algo Pero allá Imagínate que aquí En Nicaragua O Costa Rica Dios no quiera Te ibas a morir o algo Te vas como a XX ¿Verdad? Ese es el problema que hay Sal�pa Hay ocho El problema que hay Si es el problema o algo Lo que me diga Los hombres